Alex, mucho gusto, mi nombre es Paco, bienvenido. Tienes cara de primera vez, Alex, ¿sí? De hecho, sí, de la primera vez. Te vamos a decir primero con un arnés, y enseguida viene la explicación. Una vez que nos lanzamos del avión, vamos a adoptar esta posición, que se llama posición de arco. Segundos después, al oído, te digo, abre los brazos. Abrimos brazos 90 grados. Aparece. Destruya los pies, y los tira. Y deja los caballos. Saludamos a la cámara. En el aire vamos a dar vueltas. Para un lado, para el otro. Y esto se acaba cuando te digo, voy a abrir, voy a encalarme, y enseguida en un caldo. Recuerda que tu chamba va a hacer divertirte nada más, ¿va? Claro. Vamos a divertirte un rato. Venga. ¡Qué bonito! Venga. 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 Música 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 Música